Yo creo que antes de cantarle la canción suya, que yo creo que la familia la ha conocido por nuestra canción, bueno, la gente, le cantamos el cumple, el de parchís o el normal, los podéis seguir, amigas, el de parchís, el de parchís, una, dos y, ¿cómo era? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de parchís, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de parchís. ¿Ellas? Es que no veo bien Sí, sí, está ahí Pues por vosotras Pues oye, que se caiga aquí Alcalá de Nares al suelo, coño, que nos vamos Esto está muy lleno, ¿eh? ¿Nos vamos? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Macabri, Macabri, 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 Macabri ¡Arriba, gigante! ¡Acabriel pasó por casa! ¡Nos va, no, agarrabli, Macabri, 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 Corp! Solito en casa, solito en casa Me monto una fiesta de Maraguasa Me monto una fiesta, no está la mano Me monto una fiesta, canela y roma ¿Quién viene? Viene el Oaxaco, viene el Oaxaco Subo de la pelea por los abajo A mí no me gusta ningún atraso Y ya me lo puedo hacer en el trabajo Sin duda, no me viene Es la Piqueli, es la Piqueli Que grande atraso de bambiche Que fue un regalito de mi prima Como tú te haces de chorar también ¡Vámonos de arriba! ¡Arriba! 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 Pero ¿nos preparamos mi pianeta aquí? Ahora vamos a saltártela, ¿vale? ¡Arriba! 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 ¡ dotan! ¡Oh! ¡Gupi!